Con el objetivo de darle un freno al cambio climático, nace Bosque Nagal, una empresa dedicada a la conservación y a la preservación de la naturaleza por medio de la siembra de múltiples árboles y la reforestación. Pero lo que más llama la atención de este proyecto es que las empresas y las personas pueden adoptar un árbol y adquirir propiedad de él para cuidarlo. Hoy nos acompaña el líder y el dueño de este proyecto, que es Camilo Navarro. Camilo, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Muy buenas tardes a usted, muchas gracias por la invitación. Camilo, bueno, comienzo preguntándole qué es Bosque Nagal y en qué consiste esta iniciativa. ¿Cómo así que uno puede apadrinar un árbol? Sí, te comento. Nosotros somos una empresa de conservación y preservación de bosques en Colombia. Trabajamos con las familias campesinas, quienes son las que siembran estos árboles y asimismo cuidan los árboles adultos, porque nuestra prioridad es sembrar y conservar los que ya tenemos. Y lo hacemos a través de que las personas y empresas pueden adoptar un árbol y asimismo se siembran otros a cambio de unos beneficios que los motivan a permitirnos seguir trabajando, sembrando más arbolitos y cuidándolos. Claro. ¿Y cuántas empresas hasta en este momento y también personas han apadrinado? Bueno, mira que ha sido muy curioso. Ya llevamos más de 430 empresas a nivel nacional, pero le ha gustado tanto a las empresas y a los emprendimientos que ya tenemos empresas en Argentina, Uruguay y México que se han sumado, que a pesar de no estar en Colombia desean unirse a esta ola a apoyar a la reforestación de los bosques en Colombia, y nos han adoptado ecoamigables, que son las personas que se motivan a cuidar nuestros arbolitos y apoyar a estos emprendimientos y empresas, ya llevamos más de 4 mil ecoamigables. Camilo, y profundicemos un poco en eso. ¿Cuáles son los beneficios que se dan al apadrinar un árbol? ¿Por qué se contribuye con el medio ambiente así? Dale, mira, la idea es que una persona o una empresa de emprendimiento pueda adoptar un arbolito, ¿sí? Lo pueda adoptar por un periodo de tiempo, ya sea mensual, semestral o anual. A cambio de ello, nosotros lo que vamos a hacer es que las familias campesinas van a sembrar una cantidad de árboles dependiendo del apadrinamiento que escojan, ¿sí? Pero un ejemplo, si se adopta un árbol por un año, nosotros vamos a poder sembrar 6 árboles y ellos también asimismo adoptan un árbol adulto que ya produce oxígeno. Nosotros, además de sembrarlos, a ellos les damos una tarjeta ecoamigable que les certifica el apadrinamiento que están haciendo y que además de ello les va a permitir tener descuentos de estas empresas que nos están apoyando, que asimismo también están sembrando árboles con nosotros. También les damos lo que es la ubicación GPS del árbol, entonces saben exactamente dónde están, pueden visitar lo que es hacer ecoturismo y quiénes son los guías de estos ecoturismos, las mismas familias campesinas que también generan diferentes alternativas de ingresos gracias a estas visitas al bosque. También van a recibir lo que es fotos y videos del bosque y las familias campesinas todas las semanas. Exactamente son los jueves donde reciben aventuras de las familias campesinas de las jornadas de siembra, actividades de cómo tienen que ir a conseguir el agua, diferentes actividades que se viven en el bosque que a las personas les encanta porque es de otro mundo. O sea, literal, hay cosas que uno hace en la ciudad que cuando uno va y ve cómo se tienen que hacer en el campo o en el bosque, son aventuras totalmente diferentes que les encantan a las personas que nos apoyan. También lo que nosotros hacemos es que logramos ya conectar a las ecoempresas que nos apoyan y decidimos generar un portal donde los ecoamigables y las ecoempresas pueden conectarse y apoyarse entre sí. Entonces, los mismos ecoamigables que apoyan también terminan ayudando a estos pequeños emprendimientos o empresas que también decidieron arrancar sembrando árboles con nosotros, adquiriendo sus productos y servicios que los motiva a seguir reforestando los bosques con nosotros. Camilo, ¿y en qué zonas del país están ubicados ustedes? ¿Cuáles bosques es de los que estamos hablando? Y estábamos viendo hace un minuto las imágenes, pero además, ¿cuáles son los requisitos para poder sembrar y poder adoptar? Bueno, nosotros en este momento nos encontramos en el municipio de Pailitas, en el departamento del Cesar, allí es donde estamos iniciando las primeras jornadas de siembra, ya llevamos conservadas más de 87.500 árboles adultos y hemos sembrado más de 8.000 árboles, ¿sí? Los requisitos es que tú solamente, si eres una empresa o un emprendimiento, ya escojas el modelo de adopción, realmente debe ser por seis meses o un año, pero a las personas realmente les está gustando mucho la adopción, adoptarlo inclusive a más de un año. Y realmente el único requisito es la voluntad de querer apoyar a las siembras. Igualmente ellos tienen también contacto con las familias campesinas, porque como te comento, es cada semana que nosotros les estamos enviando material, saludos y demás. Entonces, el único requisito es solamente que deseen adoptar el arbolito. Y también ustedes tienen un programa que es apadrinamiento exequial, ¿es en qué consiste? Bueno, a raíz de que empezamos a llevar el proceso de las adopciones, nos dimos cuenta que las personas, el árbol adulto, no los que se siembran, sino el arbolito adulto, lo tomaban como un integrante más de la familia. Al punto que cuando empezaban a perder de pronto, yo no, que era un familiar, un ser querido, una mascota, decidieron, Camilo, ven, ¿qué pasa si yo le puedo colocar una plaquita en honor a mi mascota, a mi padre, a mi abuelita que falleció recientemente? Y nos dimos cuenta que las personas deseaban rendirle un homenaje en honor al arbolito a través de su ser querido, ¿sí? Entonces, le colocaban el nombre, una frasecita y un mensaje muy especial. Y nosotros lo que hacemos entonces es le enviamos fotos y videos del árbol con la plaquita puesta. También ya se las estamos enviando a domicilio una segunda plaquita. Pero nos dimos cuenta que todas las emociones que sienten a través de su ser querido, mascota, las plasman en el arbolito y lo sienten un poquito más cerca porque pueden irlo a visitar, van y lo abrazan. Es una experiencia muy enriquecedora y de mensajes hermosos, testimonios increíbles que hemos tenido. Sin duda, pues es Camilo Navarro, él es el líder y el dueño de este proyecto, Bosque Nagal, qué bonito poder apadrinar y cuidar así el medio ambiente y los árboles de nuestra región. Gracias, Camilo. No, muchísimas gracias a ustedes.